El ministerio está lanzando un plan de universidad de YPF y nosotros hemos tenido la iniciativa de crear una carrera de ingeniería en petróleo que la estamos discutiendo junto con la empresa. Y con nosotros colaboran tres universidades un poquitito mayor que nosotros que son la de Cuyo, la UBA y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires que tienen mayor experiencia y tradición en esto. Nosotros tuvimos esta iniciativa sin mucho misterio. Nosotros funcionamos en el edificio que fue de los viejos laboratorios de YPF, esa es la verdad. Hay tres tipos de ingeniería, una más referida a gestión, gestión empresaria, gestión administrativa otras ingenierías que se refieren más bien a trabajo en las destilerías, más el área química y otras que son propiamente de campo. Nuestra ingeniería se especializaría en este tercer espacio. Esto forma parte de lo que es el acercamiento de la empresa, el acercamiento de la industria al mundo académico. Se da la casualidad y para nosotros es un honor que esta semilla esté en el lugar donde YPF estuvo durante 50 años como lugar donde estuvo toda su tecnología y toda su investigación. Así que para nosotros volver tiene un doble orgullo. El hecho de que nos hayan participado. Vamos a abrir totalmente lo que es el acercamiento de la tecnología, de la compañía en todas sus áreas a las aulas, vamos a transferir conocimientos con nuestros profesionales y de alguna forma vamos a volver a nuestra casa, porque aquí estuvo la cuna de mucho de lo que fue el crecimiento de YPF. Lo que hoy estamos viendo ni nos imaginamos en el tamaño que va a crecer lo que significa la industria petrolera para los próximos 5 o 10 años. Es decir que este es el momento ideal para que se generen vocaciones para una industria que va a crecer en los próximos años y va a requerir muchos ingenieros en petróleo. Es un programa que se elaboró desde la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias y se trata de seguir construyendo y avanzando en la alianza estratégica entre el sistema universitario nacional y el sistema productivo. Y en este caso puntual se desarrollaría un programa en el marco de lo que es la recuperación por parte del Estado del control de la empresa más grande de nuestro país y la idea es trabajar en dos líneas fundamentalmente. Por un lado transmitir el sentido estratégico que tiene la recuperación de esta empresa para todos los argentinos en el ámbito universitario porque se desarrolló una muestra fotográfica que recorre la historia de YPF que va a ser itinerante y va a pasar por todas y cada una de las universidades nacionales de nuestro país. Y por otro lado la idea es poner al sistema universitario concretamente a trabajar en función de las necesidades de la empresa con financiamiento de investigaciones, de proyectos de vinculación tecnológica, de extensión, de todo el conocimiento que se produce en el ámbito de la universidad puesto al servicio del desarrollo de la empresa. La muestra se realizó en conjunto con TELAM, también se tomó material del Archivo General de la Nación y la idea es poder recuperar la historia argentina y mostrar cómo la historia de YPF estuvo vinculada también a los distintos momentos políticos e históricos de nuestro país. Entonces se van tomando distintos hitos desde 1907 hasta la actualidad, desde el momento de la recuperación del petróleo, la creación de YPF y bueno, el crecimiento, el desarrollo, la pérdida que tuvimos en los 90 de la empresa y ahora contar y plantear cómo fue el proceso de recuperación a partir de la decisión que tomó la Presidenta de expropiar el 51% de las acciones y el plan estratégico que se plantea hasta 2017. Gracias. 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 Gracias.